¡Buenos chavales! ¡Muy buenas! Estamos aquí ya de nuevo en una nueva serie que llega al canal Una nueva serie de mods que la verdad tenía muchas ganas de subir esta serie Se va a llamar Ángel Universe, no quería complicarme mucho el nombre Y estoy viendo por ahí algo un poco... ¿Esos son osos? Vale, los osos me pueden hacer pupita, eh Así que bueno, vamos a ver, quiero leeros un poco, bueno, en qué va a consistir esta serie y todo esto Aquí tenemos como un libro de lo que traen los mods La verdad, mira, bloques, por ejemplo, tenemos aquí un elevador Que se haría con lana, con perla de ender Luego una radio, no sé qué utilidad tendrá, pero bueno Luego tenemos un pint mixer, no sé para qué será esto, pero digo yo será para dibujar bloques Digo yo, si no me equivoco Luego tenemos trampa de osos, bear trap, building guide Tengo que observar un poco más los mods El objetivo de esta serie es usar más bien todos los mods Porque si no tenía gracia meterlos en los mods y sin usarlos Así que bueno, a ver, tenemos aquí un tank No sé eso para qué coño sirve, pero parece como un cristal Ah, XP, no sé Un fan, que parece un ventilador Eso parece un ventilador, tío, no sé Luego tenemos un block placer No sé, es que la utilidad todavía Un gigante, un botón gigante, joder macho Una esponja, un autoencantamiento Este autoencantamiento será, yo que sé, que te elijan las mejores armas a un cierto nivel Digo yo Una esponja, super esponja Bueno, y todo esto, la verdad Lo voy pasando rápido para que vosotros lo leáis Tenemos ítems, todo esto, un cursor No sé para qué utilidad tendrá aquello Pero bueno, la verdad es que me están encantando bastante los mods que he instalado Está bastante bien Luego tenemos aquí los materiales Materiales que por ejemplo Que nos va a venir bien a la hora de crear armas y todo esto Como por ejemplo Hay un arma Bueno, un arma sería para más bien para las minas Que es una megamaza Que la hostia, chaval Que como si fuera que te rompe de 9 en 9 los bloques Es la polla Vale, lo primero, el objetivo Bueno, voy a quitar todo esto Porque se me está yendo el tiempo Voy a coger lo primero Madera Para empezar Uff, chaval, por ahí no me fío Vale, ahí tenemos materiales Que todavía no vamos a cogerlo Porque no tenemos nada Y bueno, vamos a ver Vamos a coger cositas A ver, a ver Vale, vamos a... Tengo el carpin Esto de los árboles Pero ahora no se rompe Yo creo que se rompe solamente con la... Con el hacha, eh Creo No sé si me estoy equivocando Pero yo creo que solamente se rompe cuando tengo el hacha El árbol entero En teoría vamos a continuar Vamos a crear la mesa de crafteo Estoy viendo ovejas ahí Que las voy a matar ahora Porque si no se va a hacer de noche Y no quiero morir el primer capítulo Eh... Vale, a ver Bueno, lo que os he dicho Tenemos... Bueno, no os he dicho Tengo un mod Que se llama... Que son bloques Por ejemplo, imaginaos esto Con ojos Y patitas Serían mascotas Que te ayudan a... Bueno, te ayudan a tus aventuras Por ejemplo Si tenemos Una piedra Pues con ojos y patas Bueno, es que es la polla La verdad Así que bueno, vamos a ver Vamos a coger Vamos a hacer la mesa de crafteo Que se me está yendo la olla Mucho La verdad Vale Vamos a hacer así Vale, ok La mesa de crafteo Vamos a crear palitos Eh... Vamos a crear 8 Porque yo creo que necesitamos más Vale Ponemos la mesa de crafteo Vamos a hacer Un par Voy a hacer un... Yo creo que voy a hacer piedra A ver, piedra Voy a coger esto Para coger piedra Y coger en sí Piedra Para coger Eh... Hacer mejores Ítems Porque esto Tería de hacerlo de... De piedra Y de madera ahora Porque la piedra es mejor Lógicamente, ¿no? Vale Vale, tenemos aquí una mina Bastante interesante Coño Me ha salido aquí algo Bastante interesante Vamos a coger aquí un par Para coger Y hacernos un H ahora Vale Ahí está Vamos a hacernos un H y un pico Vale Eh... Palos Ok Vamos a hacernos un H Vale Vale, ahora vamos a hacernos Un... Eh... Un pico Y nos vamos a hacer una espada También Vale A ver Cogemos Ponemos aquí Y nos hacemos una espada A una cosa Vamos a ir a matar Ovejas Ovejas, ovejas Me gustan las ovejas Eh... Qué mala suena eso Fuera Fuera Vale Perfecto Ven aquí Ven aquí Vale Vale Venga Fuera Venga Hostia, que crítico acabo de hacer ahí, eh Vale Vamos a hacer la cama La vamos a dejar ya preparada Y creo que nos vamos a ir a minar ¿Por qué? ¿Por qué sencilla razón? Bueno, pues La sencilla razón es esta Que Eh... No vamos a dormir Bueno, o sí Sí, sí podemos dormir, ¿no? Yo creo que sí Vale Vamos a ver Cogemos la cama El... Eh... Dejaré la descripción Los mods De la serie A todo esto voy a coger más madera Estoy por hacerme una casita ya De paso Mmm... ¿Lo doyis bien vosotros? Yo creo que sí, eh Vale Y por aquí había un oso Que no me fío, eh Vale A ver si Les enseño Vale Tarda un montón con el hacha No sé por qué Tarda más con el hacha Que A lo mejor, claro Como está el mod este Capita Eh... Se rompe todo el árbol Yo creo que va a ser por eso Que tarda más Porque se está rompiendo todo el árbol Sí, yo creo que sí Buah, mira Si es que esto mola más, ¿sabes? No, pero aquí todo el árbol Pollo, fuera Necesitamos comida, hombre Fuera, fuera Es que De esta forma Se os hace a vosotros Menos pesados Y menos pesado a mí Aunque va a tardar lo mismo Por ejemplo Si yo lo uso con la mano Eh... Y voy picando en uno Pero... No sé Es como si fuera más... Más cómodo, ¿no? Vale Pues... ¡Uy! Un huevo Vale Mira, pues Este huevo Me lo voy a guardar Pues si Quiero formar una granja Que la formaré Y haremos aquí Pollos infinitos Ahí, todos guapos Vale Más huevos ¿No se pueden cocinar huevos? Tiene que comérmelo luego ¡Fuera! Hostia Puta, que crítico le he quitado Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos por aquí Vale Esto yo no sé No me quiero fiar ahora mismo Porque no sé si se quita con... De momento no lo vamos a quitar Porque no sé si se quita con pico de... De hierro Yo creo que no Yo creo que no Porque si está aquí Vamos a jugárnosla Parece como graba Espérate Esto se quita con una pala, ¿eh? Yo creo que se quita con una pala A ver Espérate un momento Vale Vamos a crear una palita Creamos aquí palos Creamos aquí bastantes... Vale Eh... Un tan... Vamos a crear una pala Aquí está Vale Vamos a crear una pala Porque yo creo Que eso se quita con pala Eh... Si no me equivoco Porque parece como graba Sí Se quita con graba Uy Con esto No sé qué utilidad tendrá esto Ahora lo mismo Con el... Con el este Vale Ok Vale Perfecto Es como graba No sé por qué Pero parece como graba Bueno Pues tenemos nuestros propios minerales Ahora mismo Y a ver Vamos a activar el... 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 Y vamos a ver Qué utilidad tiene esto ¿No? ¿No tiene crafteo? ¿En serio? Vale Vamos a dormir Vamos a meternos por aquí Porque... Eh... Hostia Todo esto no tenemos nada de... Vale Vamos a romper un poco Necesitamos carbón, eh Aunque pueda hacer... Eh... Carbón vegetal Pero no No me la quiero jugar Porque... Bueno De todas formas da igual Porque tenemos... La madera rápida La podemos tener rápida Vale Vamos a coger un par Porque quiero tapar por aquí Porque no quiero morir Lógicamente Un pollo Un pollo Vale Vale Ok Vale Una cosa Cuando me muero Vale Eh... Voy a poner aquí la cama, eh Voy a ponerlo ya Duerme Duerme pequeño Duerme ¿Qué tal estás en tu primer capítulo? Bien ángel Vale Volvemos Se me ha ido la hora Vale No podemos dormir de momento, eh Vale Aquí hay una pedazo de mina Yo creo A ver Vamos ¡Dormimos! ¡Nuestra primera! Vale Se me ha ido la hora Ya, perdonadme Vale Eh... Ya hemos dormido Lógicamente A ver Estoy por ir a por material Abajo Porque, claro Eh... Necesitamos bastantes cosas Me gustaría conseguir reston Para tener mi primera mascota En la serie Habéis escuchado eso A ver A ver Yo no me quiero preocupar Pero creo que voy a hacer una cosa Voy a coger Voy a cerrar aquí ¿Vale? Voy a cerrar aquí Y voy a Hacer mi propia mina Como bajando para abajo A ver si encontramos algo de carbón ¿Por qué no? Es que ir a las minas abiertas Ahora mismo Es... Es un riesgo Que no quiero cometer Pero bueno Vamos a ver Vale Cerramos por aquí 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 Y he gastado toda la piedra Que tenía Así que... Vale Vamos a hacer aquí un poquito Una bajada A ver Aquí Esto va a ser en nuestra casa De momento Jejeje No, es coña Eh... No va a ser en nuestra casa Lógicamente Vale Así encontramos algo de... Aparte que conseguimos piedra Necesitamos comer a todo esto Y estoy aquí Haciendo gilipollas Aunque de momento estamos vivos Si no, pues... Moriremos Moriremos Y estaremos tristes Ya A ver A ver, a ver, a ver Yo necesito aquí Aparte que vosotros queréis visión Porque claro A otra cosa Un momento Otra cosa Otra cosa Otra cosa Iluminación suave está a tope ¿Tope? Está a tope Ah no No, no El brillo, coño Es normal Ahí está Bueno Algo veréis mejor Algo veréis mejor Digo yo, ¿no? Vale Ok Estaba en oscuro Y a lo mejor vosotros no veis nada Pero bueno A ver Tengo que crear el horno, eh Tenía que coger la... La esta Vale Me... Ahora os diré Donde quiero hacer la casa Porque Me he parado aquí Porque me parecía bastante bonito Esta zona Y me parece bastante hermosa Y... Estoy escuchando algo Sí, zombies Estoy escuchando zombies Zombies Están bastante cerca, eh Vale Ya va, estoy bastante cerca de ellos Uh Este material Hostia Vale Vale, 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 vale Vale, no me la quiero jugar, eh Voy a coger Voy a tapar aquí Porque no me la quiero jugar Así que, vale Vamos a ir para arriba un momento Y vamos a conseguir Eh... Algo de... De comida Porque nos hace falta bastante Y hemos ya conseguido Ir a la mina Pero en nuestra bajada No quiero conseguir Ir, eh De otra forma Eh... Otra cosa A ver Yo necesitaría comida Eh... Vale, tengo aquí bastante Para poder ir haciendo Vamos a coger el acero del horno A todo esto Podría hacer un cofre Para meter toda la mierda Que tengo Y por si muero Pues por lo menos Que esté en el cofre A todo esto Voy a poner aquí el horno Porque es tontería Vale Horno Pero necesito Uff No me queda otra, eh Necesito... No, era al revés Coño Vale Necesito cargar un vegetal Para coger y hacer comida Porque si no Me voy a quedar aquí muerto Vamos a coger esto ¿Por qué no se hace gacha? Porque yo soy así de duro Vale Ok Ok, ok El pato El pato, ¿sabes? Bueno, si el pato Pato, gallina Como se llame Vale Eh... Aquí puede haber algo interesante Os voy a enseñar Donde quiero hacer la casa La verdad Había una zona Que me encantaba Para hacerla Y está bastante bien A ver Hmm... El tinte rosa este No puede venir bien Porque para... Yo creo que para algunas No, no sé Vamos a coger este Esto de aquí Oh, como va Vale Ahí tenemos más Eh... Vale Perfecto Vale, ahí tenemos como otra especie de mina Y arena Es que no sé si hacerla Es que mira Como podéis ver Uh, uh Esa zona de arriba A ver No puedo correr, eh Ya, eh Uh... Uh, leones Los leones me atacarán Es que yo no los oí Bueno Vamos a ir a por el carbón vegetal Eh... ¿Es un hierro? Dime que es hierro ¿Qué parece hierro? No sé Hmm... Parece hierro, tío Pero no No es hierro Pero es iron Iron grave Eh... ¿Lol? Es que no sé Para qué coño Es como iron de grava ¿Sabes? Digo yo que dará algo Iron, ¿no? Digo yo No sé Es algo un tanto extraño Vamos a ver si ahora En la mesa de crafteo Me hace algo Porque es bastante extraño La verdad Vale, tenemos aquí Carbón vegetal Vamos a dejar de hacer esto Porque no vamos a quedar sin madera Y... Eh... Vamos a poner esto Y... Esto Comamos algo Vale Es que no sé Esto para qué servirá Porque... A ver Si yo lo uso No, es que No tiene crafteo A ver Vamos a buscar aquí Iron 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 Aquí está ¡Ah! ¡Me! ¡Oh! ¿Qué hace? Lingotes Pero... Necesito... Hace lingotes y hierro, tío ¡Guau! Vale, espérate un momento Quiero probarlo, tío A ver... No, este no Hace lingotes Pero creo que con esto no vale, eh Hmm... Hmm... Oye, pues eso es bastante interesante La verdad Vamos a comer un poco ¡Uf, chaval! ¡Qué hambre! ¡Uf! Vale, es que no sé A ver Si me voy aquí al iron Chander Ahora me dice el otro, tío ¿Cómo coño se hace esto? ¡No, no, 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 no! ¿Chande? ¿Cómo coño se... Es como si fuera... A ver Chande No, Chande Aquí Es como algo del... ¿No tiene crafteo? Es como gasolina, tío No sé por qué Pero es como si fuera gasolina, tío Hmm... Bueno, pues no sé Es como si fuera un crafteo diferente No sé Bueno Sin duda Vamos a dejarlo ahí Eh... Vale, voy a ir a hacer un cofre Porque quiero coger Dejar todas las cosas Menos lo que es importante Aunque todavía no tenemos cosas aquí Muy importantes Pero no quiero jugármela Así que vamos aquí a poner un cofre Y vamos a dejar Bueno, la roca me la voy a llevar Eh... Los libros estos Algo de... Los huevos estos Los voy a dejar aquí Las plomas Los palos Esto Que son materiales bastante... Por cierto Podríamos plantar ahora los árboles Y estoy por bajar ahí abajo Eh... A lo mejor me la estoy jugando demasiado Pero no sé yo Qué me puede ofrecer esta mina Que yo creo que me puede ofrecer bastante A todo esto Necesito Antorchas Ah... Con el carbón vegetal ese Perdonad por subir y bajar Pero se me ha olvidado Ah... Necesito antorchas Antorchitas Vale Dame esto Me llevo la comida Que la necesitaré Y voy a hacer Eh... Palos De momento ¿Por qué me voy aquí? No sé por qué Pero bueno Dejarme Dejarme con mi ilusión Vale Eh... No voy a hacer muchos Porque si no Me voy a quedar sin nada Vale Con 16 Vale Vamos a dejar el carbón vegetal aquí Ahí está Uy, qué he hecho No sé Olvidar Vale Y vamos para abajo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah... 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 Hmm... Hmm... Vale, esto está... Uf, chaval Estoy jugando De gracia o menos Esto... ¿Qué coño es? A ver Un momento Vamos a poner aquí la piedra A ver Chaval ¿Qué coño es esto, tío? Oh A ver Copper No sé qué Bueno Luego lo miramos en casa Hmm Hmm Hmm... Oh Ahí he visto algo raro Oh, Iron Veo Iron Pero he visto algo muy extraño, eh Si os digo la verdad He visto algo como... Ah, no Oh 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 Vale, tenemos muchas cosas Vale, Iron 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 Te necesito Uf Hostia Como me ataquen por la espalda A todo esto Perdonad porque no pongan torchas Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Vale Madre mía Madre mía Bueno, solamente con otro de Iron Tampoco A ver A ver A ver Madre mía Uf Qué chulo, tío Vale A ver Me encantan estas minas Que sean así Uy, mierda A ver Perdonadme Ay Es que soy tonto, tío Y es que Ah Me lo merezco, tío A ver Vale Por ahí nos vamos a bajar Estoy por ir a la zona esta Que hay como Como si fueran Es que estas zonas a mí me encantan Porque Oh 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 Cuanto carbón Madre mía Uh Vale Somos ricos Oiga, todo esto ¿Por dónde se salía? Mierda Tendría haber dejado un marcador Que no sé ya ni por dónde era He oído ¿Y ese material, tío? ¿A qué servirá? Me gustaría encontrar restos, eh La verdad A ver Un chaval Cuanto carbón Vale No, en serio Necesitaría saber Dónde ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un murciélagos? A ver Es que no No sé por dónde se salía A ver ¿Por dónde se salía? En serio Me he perdido ya En mi mina Dios, chaval Veo mucho iron Pero no me fío, eh Ah, es una rata Coño A ver Creo que se salía Creo que es por ahí ¡Hijo de puta! Puta Puta rata Puta rata Muere Y yo lo ataco Joder ¿En serio? Yo pensaba que no me iba a atacar una rata, tío Vale ¿Y la salida? ¿Dónde estaba, tío? Hostia, chaval En serio En serio No sé dónde está la salida Me riento como el culo Espérate Que oigo otra Me mata ratas Se me llamaban Mira, tío En serio Me acojono de una rata Esto ya no Creo que es ahí, ¿no? Esto me da mucho miedo A ver Rata de los cojones Me voy a tocar las narices, eh Cuanto iron Yo lo que sé Que estoy encontrando mucho iron Y eso Me quedo Me cago y Bueno, pues nada Necesito subir por cojones ¿Y cómo? ¿Y cómo? Buena pregunta Tendré que hacer aquí Una Una mesa de crafteo Y ese sonido No me está gustando nada Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé que me estáis avisando Vete ya Pero lo sé Lo sé Me estáis avisando Vete ya, Ángel Vete ya, joder Te la estás jugando Es de noche Tienes muchas cosas Bueno, muchas cosas Sí, muchas cosas ¿Y esto? Vale Vale ¿No era esto? ¿Era esta? Sí, sí, es esa Uy, chaval Menos mal Menos mal que yo A veces Me di cuenta Que la tenía delante ¿Sabes? Otra tata Hija de puta Madre mía Vamos a dormir A ver Uy, chaval No me fío Lobo, eh Lobo, no ¿Qué, qué, 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 qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Vale, a ver A ver La situación es esta ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando, Killo? Un chaval 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 Joder, no sé colocar los cofres Vale Un chaval Duerme ¡Duerme! ¿Cómo que hay vuestro cerca? ¿Me queda bien? Vamos abajo ¿Qué hago en todo, chaval? En todo lo cagable En todo es un muerto, chaval Pon la cama aquí Vale ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Joder! ¡Me cago en todo! Putos lobos de mierda Vale Madre mía, chaval En serio Encima es tan justo Ahora iba, ¿sabes? Madre mía Vale Después de esta tensión Y esta Madre mía, chaval Vale Vamos a ver Qué Qué Material nos da Aluminium Pero Aluminium De diferente forma Porque me lo han dado Aluminium Ah, este Este, tío ¿Esto con qué se hace? Un pate Me está rayando En serio, ¿eh? Me está rayando Vale Eh, me ha rayado Me ha rayado Me sigue rayando ¿Sabes? No me gusta este sitio En cuanto le pille Lo voy a reventar Ahí están Gilipollas ¡Vale aquí! Es que no lo entiendo, tío ¿Dónde están? ¿Por qué hace esos ruidos Y no están aquí al lado? ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Ven aquí! Sí está el cabrón ¿Sabes? Ahí está Mírala Lobo, hijo de puta Bueno Pues Vamos a ver Vamos a ver La verdad Uf, chaval Qué cague En serio, ¿eh? Voy a subir el sonido Porque me he cagado Las cosas son como son Me he cagado Vale Me gustaría hacer la casa Donde os he dicho Pero no he podido enseñarlo Sería allí No sé Va a ser un poco Un tanto extraña Pero la verdad Va a estar guapa Porque vamos a tener vistas Ahí bastante bonitas Y luego podemos hacer Otra vez, tío No sé qué estoy haciendo ya Porque estoy como perdido Y hemos salido por aquí No sé ya Ni por un derido, ¿sabes? Vale No se callará, ¿sabes? A ver, si está aquí Mira, hijo de puta Hombre, mira Oye, si te mato desde aquí ¿Qué pasa? Hombre, mira Ahora está cabreado, ¿eh? Mira Voy a cagar en todo Me jugaré todo lo que sea Pero ven aquí, chaval Chaval ¿Qué pasa? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah, que son dos Ah, que son dos Ah, que son dos Ven aquí ¿Vale? Venga, muere, muere Muere, bonito Venga, chaval Vamos a tomar por culo, chaval Venga, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Hostia, la hostia Qué mala Anda a la mierda ya, coño Vais a tocar a mí los cojones Chaval ¡Chaval! Dios Madre mía Madre mía Cómo habéis pillado, ¿eh? Qué malo Todo esto Cositas interesantes Ahora qué Ahora quién es el valiente aquí Hijos de fruta, chaval Que tenéis esta nariz Y encima son dos Vamos, chaval Vale Tenemos huevos aquí A repartir A ver si tiene huevos Ha venido otra vez Aquí mando ángel Se me va bastante la pinza Pero es que no Madre mía, tío En serio No es normal, ¿sabes? Ese sonido Vale, a ver Tenemos aquí lingotes de hierro Oye, por cierto Los otros lingotes eran como bastante extraños No sé Vamos a quitar esto de aquí Y vale Es que nos han dado bastantes cosas Que no sé ahora mismo para qué servirán Pero para un sencillo crafteo Digo yo que valdrán Vamos a guardar aquí los lingotes de hierro Carbón Todo el carbón que necesitemos El cóper Carne de rata Y bueno Iré viendo un poco los materiales Para qué sirven También me lo podéis dejar vosotros en los comentarios Que la verdad es que se agradecería bastante Y voy a ver si puedo ir al sitio Donde quiero hacer la casa Para si el próximo capítulo Le puedo empezar a hacerla Yo creo que puede estar bastante bien Hacerla allí Porque quedaría así como colgante La verdad Me gustaría bastante Sería allí Allí A ver si puedo ir de alguna forma Sin que me ataquen Porque es que había leones Bueno, había Ya lo he dicho yo Vale A ver Subimos por aquí Y tendríamos que hacer Tendríamos que hacer Yo no sé si los leones me atacarán Pero Yo creo que no Es que tú fíjate Tenemos aquí vista de un lago Buah Pero precioso Luego haremos ahí Como si fuera una escala Aquí parece que Como si fuera que Se la han cargado ahí No sé Como si fuera que el mundo No se ha generado bien Pero Hay a veces que cuando no se genera bien El mundo Lo agradece de verdad Los osos es que me pueden hacer Bastante pupa Bueno Quiero hacerlo allí Quiero hacerlo allí Y Puede estar bastante bien allí Yo creo que no me va a atacar Un pollito Vamos a ¿Dónde está? Vamos Vale Pues yo creo que está Me está quedando bastante clara la serie De momento Bueno Lo que os digo Los objetivos de la serie Va a ser Probar todos los mods Porque Aparte de que Quiero que Quiero probar todos los mods Porque si no meten los mods Y no pruebas todos los mods No tiene gracia Así que bueno Yo creo que vamos a dejarlo aquí En el capítulo por hoy Y Bueno pues tenemos Materiales que desconocemos ahora mismo Tenemos una mina insistente Con la cama aquí Que no sé qué hace aquí todavía Vale Vamos a ponerla aquí arriba Es que me he cagado La verdad es que me he cagado Vamos a arreglar esto un poco ¿A dónde? Me he cagado la verdad Porque Vamos a ver Desde cuándo Coge Que aparece Así un No sé No, no, no No, tío No es normal ¿Sabes? Así que bueno Vamos a hacer aquí Como si fuera una puerta Y ya está Aquí tenemos el acceso a la mina Aunque debería de buscar Más sitios Que por allí abajo Por allí abajo hay algo Es como si fuera algo de mina Y en... ¡Uh! Ahí veo Ahí veo como una casa A ver A ver si nos acercamos Sí, hay una casa Bueno chicos Lo que os digo Espero que os haya gustado Bastante el capítulo por hoy Nos vemos en el siguiente capítulo Y ya está Podéis dejar cualquier sugerencia En el canal En el capítulo Y ya está Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Y nos vemos en el próximo episodio Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao